Pues buenos chavales, hoy nos toca colección de mangas. Pues buenos chavales, voy a ir pillando todos los mangas que están aquí, como lo habéis visto antes. Los voy a ir sacando, me voy a quitar los cascos, os pondré algo de música o algo todo guapo. Y ahora, ahora nos vemos. Pero chavales, vosotros si estáis viendo esta locura... Hostia, a ver, empiezo ya porque este vídeo si no va a hacer va a queterlo. Bueno chavales, tenemos por aquí el tomo 2 de Kaiju, escúchame, está guapísimo. Este es mi personaje favorito, así que lo vamos a ir pasando. Bueno, lo voy a ir poniendo aquí, ya luego lo ordeno, corto el vídeo y los ordeno y los pongo otra vez. Por aquí tenemos el tomo 3, guapísimo. Este manga de verdad que está guapísimo y si no os gusta leer manga o simplemente no queréis... No soléis leer manga de ningún tipo, pues veáis el anime. Pero de verdad que esta obra tenéis que verla de algún modo. Y bueno, pues aquí tenemos el tomo 4. Con su plastiquito y demás. Los compré en Akira. Muchas mangas que vais a ver aquí los compré en Akira Comics. Que bueno, tarde o temprano voy a... Cuando haga la próxima compra ya haré un unboxing y ya lo veréis porque de verdad que viene súper bien. Este es el tomo 5. Básicamente los que no estén plastificados como este. Los compré en tiendas físicas, básicamente. Bueno, ya tenemos la colección de Kaiju. Ahora vamos a ver una edición especial. Que esta es la de Zelda, ¿vale? De Zelda Majora's Max. Y bueno, creo que era de Majora's Max y Alito de Paz. Ahí lo pone ahí abajo. Y nada, chavales. Escuchadme que esto está guapísimo. Uy, está al revés. Escuchadme que esto está guapísimo. Las primeras páginas vienen a color. De hecho, lo voy a enseñar súper de rapidez. Porque como este plastiquito va fatal, mirad que bien se ve. Es increíble. Mirad aquí las primeras páginas. Por favor, mirad esto. O sea, quiero decir. A ver si enfoca. Está guapísimo. O sea. Lo dicho, chavales. Esto es una completa locura. En serio. Para los fans de Zelda. Eso es. Vamos. Eso se lo regaláis a un celdero. Y llora. Quiero decir. En plan. Yo lloré. Es normal, ¿no? Bueno, la partamos por aquí. Y ahora vamos con las ediciones de ediciones. Literalmente. Mirad esta completa locura, chavales. ¿Vosotros estáis viendo esto? Mira, mira, mira. Lo voy a quitar. Porque, claro. Esto hay que verlo bien. Esto hay que verlo bien. Mira esto. O sea. No estáis flipando como yo lo estoy flipando ahora mismo. Madre mía. Cuidado que hasta pesa. Además, el tacto es así rugoso. Porque no sé si lo estáis viendo. Que tiene un poco como de relieve. Lo que pasa es que esta cámara es... Es... Es cámara. Bueno. Pues lo voy a abrir un poquito. Madre mía. Es que pesa un poquito y todo. Puedes hacer algunas paginillas de color. Que... Bueno. Esto es una edición. Creo que era. De hecho, no sé si lo pone por ahí. En verdad. A lo mejor aquí atrás lo pone. Mira, sí. Aquí lo pone. Incluye volúmenes de una a tres ediciones sencillas. Es decir. Los tres mangas de toda la vida. Los tres primeros mangas de toda la vida de Shingeki. Pues están aquí. Pero claro. Una edición guapísima. Que madre mía. Ahora. Hay que ponerlo con cuidado. Eso vale. No voy a hacer. No voy a hacer. A ver. Yo he dicho con cuidado. No dando pirueta hasta el infinito. Y más allá. Ahí. Voy a hacer ejercicio para tres días. Eso vale. Lo apartamos. Uno menos. Y ahora vamos con los mangas normales. Los voy a ir pasando. Bueno, espérate. Voy a quitar esto de Kaiju. No voy a hacer que la cámara sea retrasada mental. Mirad. O sea. Dios mío. Es capaz de dar para coña. Aquí tenemos el cuarto tomo de Inazuma Eleven. Que me lo pillé por Amazon. Si no recuerdo mal. Y está guapísimo. Además. Una cosa que me gusta mucho del manga de Inazuma. Bueno. Espérate. Es que hay una cosa que no me gusta mucho. Y es básicamente cambiando totalmente. Es Peabody. O sea. De verdad. Que Peabody. Le tengo cariño y todo el rollo. Pero que de verdad que no me. No me. O sea. No me parece tan increíble. Mirad esto. La derrota de Jude. Lo que me gustó muchísimo de este manga. Que prácticamente lloré. Es esto. Vale. Al final. Jude Mark se encuentra. Bueno. Ya sabéis lo típico. Y aquí Jude grita. De hecho. A esto. Le hice un vídeo hasta en Tik Tok. Seguirme en Tik Tok chavales. Y es que de verdad. Es una completa locura. Yo lloré. O sea. Sinceramente. O sea. Que querés con diga. Esto vamos a ir dejando por aquí. Bueno. Empezamos con una edición. Vale. El tomo 4. De la caja. De la caja azul. Vale. Vale. Y pues nada. Sinceramente. Un manga de romance. La verdad. A mí me está guapísimo. Como veis. Voy por aquí. Vale. Todavía no me he terminado. Es que claro. Así que bueno. Vamos a ir dejando por aquí. Por entonces chavales. Suscribiros a mi canal. Y activar la campanita. Porque voy a subir un montón de vídeos. Y uno de ellos. O sea. Un montón de vídeos de este estilo. Quiero decir. Y uno de ellos. Va a ser mi colección de Zelda. De toda mi colección de Zelda. Y otro. Que tiene que buscar los mangas. Que son los mangas. Que no he leído. Que son unos cuantos. La verdad. Y si me siento fatal. Bueno. Este es un manga de Akira Komi. Bueno. Que lo compré de Akira Komi. Vale. Bueno. Ya os he dicho. A los que estén plastificados. Y nada. Pues aquí está. Tercer tomo. Ahora tenemos. Por aquí. El segundo tomo. Muy bonito también. Y pues ahí está. La verdad es que. A ver. Yo que sé. Ya os digo. Voy a ir pasando rápido. Porque si no. Esto va a ser una locura. El primer tomito. De la caja azul. Guapísimo. De verdad. Este manga. Merece muchísimo la pena. Porque es que está guapísimo. En serio. El siguiente tomo. Bueno. Aquí tenemos. La edición. De dos pavos. Naruto. De toda la vida. Este es literalmente. El primer manga de Naruto. Pero con la edición. Esta. Que ya sabéis. Que está muy guapo. Yo voy a ver. A veces. A tiendas físicas. Y me compro. Algunos mangas. Y de paso. Me compro. Algunos de esta edición. Y ya estaría. Si es que no tiene más. Porque a mí no me importa. No me importa. Que las primeras ediciones. Empiecen con esta edición. Lo mismo con Boruto. Bueno. Es que esto es lo mismo. En plan. Es que quiero decir. El mismo motivo. No tengo nada más que decir. Bueno. Aquí tenemos. El tomo. Cuarenta y tres. De Naruto Shippuden. O de Naruto. Vale. Que por ahí lo tenéis. Que este plástico. Es más gordo que yo. Que sé. Pero bueno. Me pillé este específicamente. Porque no. Obviamente. No tengo toda la conexión. Pero me pillé este específicamente. Porque bueno. Esta parte del manga. Me encantó. Me flipó. Y pues. Me lo pillé. O sea. No tiene más. Este es mi primer manga. Que he leído en toda mi vida. Creo. Que es el de Zelda Ocarina of Time 2. Y está guapísimo. Y además. Lo más gracioso. Es que este. O sea. El unboxing de este manga. Lo tengo en el canal. Obviamente. Fue hace mucho tiempo. Estaba viviendo en otra casa. Incluso. O sea. Es increíble. Y obviamente. Yo creo que hasta mi voz. Ha cambiado un poco. Mi manera de expresarme también. Ha pasado mucho tiempo chavales. Pero bueno. Si lo buscáis por ahí. Os ponéis un unboxing manga. Y os sale. O sea. Es verdad. Voy a poner esto por aquí. Voy a pasar esto ahí a un lado. Ahí estamos. Voy a poner esto por aquí. Ojo. Cuidado. Spoilers. Ahí estamos. Y parece chavales que voy a beber agua. Porque madre mía. Aquí tenemos. No quiero pronunciar este hombre. La verdad. Voy a sonar muy cateto. Pero automata. Bueno. Y de juego. Mejor dicho. Este es un manga que no. O sea. Que este manga no sigue el anime. ¿Vale? Por si. No sé. Por si no sabíais. Pues yo os lo explico. Es decir. Sigue otra línea totalmente diferente. Y a mí. Me queda por probar el juego. Los manga me lo he leído. Y este es el que tengo en físico. Y sinceramente. Está guapísimo. Pero guapísimo. Guapísimo. Aquí tenemos. Chainsaw Man. El tomo 6. ¿Por qué el tomo 6? Porque el anime termina en el tomo 5. Entonces. Pues digo. Mira. Me pillo el 6 del tirón. Y sigo Chainsaw Man. Y la verdad. Es que está guapo. Sí. Está guapo Chainsaw Man. A mí la verdad. Es que me gusta bastante. Pero no me parece. Tú sabes. Está bien. Pero ya estaría. Aquí tenemos. El tomo 5. De Sword Online Progressive. Que. Este tomo. ¿Por qué? Porque. Bueno. Lo mismo. O sea. Estamos en la misma. Las películas de Sword Online Progressive. Terminaban. En el tomo 4. Y esto es lo que continúa. Así que. Pues por eso tengo este. Básicamente. O sea. No tiene más. Guapísimo también. Bueno. Aquí tenemos otra edición. De dos pavos. De Haikyuu. Que he dicho. Este manga. La verdad. Es que me ha gustado muchísimo. Y yo tenía. Pensado. Verme este anime. Y pillé este manga. Antes de ver el anime. Que todavía. Ni me lo he visto. Y la verdad. Es que. Cuando lo terminé. Dije. Vale. Tengo que. Ver el anime. Ya. Bueno. Aquí tenemos. El tomo 5. Bueno. Porque Nagi. Es mi personaje favorito. Y en este manga. Pues sale el partido. Contra esta. Contra. El equipo de Nagi. Y demás. Y por eso. Lo tengo. Básicamente. Porque cuando me compré. Este manga. No estaba todavía. El manga. Muy avanzado. Y pues bueno. Aquí tenemos. El manga. De Dandadam. Que como veis. Lo tengo. Plasticado. Que no me lo he ni leído. Todavía. Ya sabéis. Esperaros. A ver el vídeo. Cuando suba. De animes. De animes. De mangas. Que todavía no he leído. Porque de verdad. Que está guapísimo. Este manga. Me lo compré. Porque lo he visto. Muchas veces por ahí. En Youtube. Y en sitios. Y mucha gente. Lo recomendaba. Así que pues bueno. Aquí tenemos. Daytime Shotting Star. Guapísimo. Sinceramente. Este manga. Me lo pillé. Por lo mismo. De hecho. Creo que este manga. Me lo pillé. Esperarse un momento. Chavales. Aquí tenemos. Daytime Shotting Star. Como estaba diciendo. Este anime. Este anime. Este manga. Sinceramente. Me parece guapísimo. Me encantó. Un romance guapísimo. Esta es la. La prota. Y que estos son los pibes. Vale. Dejámoslo ahí. Chavales. Estos son los pibes. Venga. Aquí tenéis el segundo tomo. Y pronto. Me compraré el tercer tomo. Porque sinceramente. Es que fuera bromas. Me gusta muchísimo. Este manga. Y no hay anime. Por cierto. O sea. Que chungo tema. Y aquí tenemos. El manga de Alter Ego. Vale. Guapísimo también. De Planeta Comic. Vale. Y está guapísimo. Y bueno. La verdad. Como veis. De Planeta Manga. Que este manga. Lo vi muchísimo. Y la portada. Me llamaba siempre. Mucho la atención. Y pues un día. Me lo pillé. Y nada. Vale. Este manga. No lo voy a abrir. Porque tengo miedo. De que salga una escena. Así. Extraña. Dejémoslo ahí. Pero literalmente. O sea. Si os gusta. Este es vuestro manga. Literalmente. Aquí pone brutal. Tan brutal es. Que no voy a abrir el manga. Por si acaso. O sea. Yo lo paso mal con esos mangas. Sinceramente. O sea. No es por nada. Es simplemente que me da. De verdad que no. O sea. Leo el manga. Está bien. Te entretiene. Pero es que luego me siento mal. En el sentido de. No quería ver esto. Aquí tenemos Koba. O que no sé. Cómo se pronuncia esto. El primer tomo. Que el segundo tomo. Todavía no ha salido en España. Tengo bastantes vídeos de esto en TikTok. Y la verdad es que está guapito. De verdad. Me parece de los mejores chones. Que no sé si hay un chone en verdad. Pero creo que me parece de los mejores chones. Y ojalá salga un anime pronto. Porque de verdad. Me flipa. Y ojalá lo veamos tío. Porque de verdad que. Es increíble. Aquí tenemos el primer tomo. De Sword Online. Uno de mis animes favoritos. De todas mis vidas. De hecho fue. De los primeros animes. Creo que fue el segundo anime. Que vi. Sabiendo que era un anime. Le tengo muchísimo cariño. Así que. Pues bueno. No hace falta más que. Tokyo Aliens. Un manga. Que no puedo decir nada. Porque no sé de qué va. Lo compré así. Porque me llamó la atención. Y punto. Y no me lo he leído. Así que pues nada. Otro que se va el vídeo ese. Bueno. De hecho hay unos cuantos más. Que no os he dicho en verdad. Pero bueno. Es que nada. Lo voy a pasar ya. Porque de verdad. Que no sé. Que más contras de ese manga. Pues aquí tenemos llegando a ti. Que yo vi el anime primero. Y lo vi esto en Akira Comics. Y vi esta edición. Y dije. Venga va. O sea. El anime me encantó. Voy a pillarme el manga. Y ya lo tengo por ahí. Así que perfecto. Tío. Está guapísimo. La verdad. Veros el manga. Veros el anime. Veros el manga. Aquí tenemos Earth Shield. O no sé cómo se pronuncia eso. Otro manga. Que me compré en Akira. Me llamó mucho la atención. Y otro manga. Que todavía no me he leído. Chavales. Pero tiene muy buena pinta. La verdad. Bueno. Este manga. Que creo que me lo compré por Amazon. Con algunos más. Obviamente. Ya os lo he dicho antes. Que esta edición. Me las pillo. Cuando compro más magas. Más magas. Daily. Butter. Butter. Y pues nada. Es que ya os digo. Tampoco lo he leído chavales. Que eso. Que no me lo he leído. Entonces no sé qué contaros. La verdad. Tengo bastante magas que leer. Madre mía. Así que nada chavales. Esto es todo por hoy. Madre mía chavales. Pues nada chavales. Así ha quedado la cosa. Madre mía. ¿Vos te estáis viendo esta locura? Bueno. Y luego tenemos por aquí. Que es lo que ha quedado. Que es esto. El viaje de Chihiro. Me tengo que comprar la de esto. De goma de espuma chavales. Para que no se escuche tan eco. Pero bueno. Aquí tenemos el viaje de Chihiro. Que ya lo entendí en un short. Y pues ahí está. Bueno. Aquí tenemos lo de Akira Comic. Un marca página. Un Wario. Por la cara. No sé cuándo. Pero el próximo vídeo. Creo que va a ser de la colección de Zelda. Así que. Apuntároslo por ahí. Porque está guapísimo. Y más próximamente. Tendréis el vídeo de mangas. Que todavía no he leído. Que son unos cuantos muchos. La verdad. Me siento fatal ahora mismo. Así que nada chavales. Me piro. Voy a editar este vídeo. Tengo que hacer más miniaturas para directos. Total. Seguidme chavales. Que de verdad. Que estoy muy motivado. Ya lo estaréis viendo. Estoy haciendo un mogollón de directos. Muchísimos vídeos. Muchísimos shorts. Así que. Si os gusta el anime. Videojuegos. Cosas parecidas. Suscribiros. Porque vais a ver un mogollonaco de cosas. Sobre todo de los shorts. Que subo como tres o cuatro al día. O sea. Increíble. Así que nada chavales. Me despido. Nos vemos. Hasta la próxima.